Hola, me llamo Enrique Colominas y no estoy comiendo sopa, sino que estoy pintando en Miguel Lienz. Va a ser una batalla de arroyo steampunk con dirigibles y toda esa estética. Pero en la batalla hay un par de colosos y tal, aquí hay estos dos gigantes, la chica y el chico que está de espaldas, y entre ellos se desarrolla todo. Mi idea es que esto realmente sea una petáfora sobre la creación literaria. Mi idea es que esto realmente sea una petáfora sobre la creación literaria.